Hicimos una inspección en la Curtiembre con el Secretario de Industria también y con el equipo técnico de la Secretaría. Vimos que en realidad la situación no revestía una situación de gravedad que amerite tomar medidas urgentemente o medidas extremas, como al menos hasta ahora la suspensión de la fábrica o de las actividades. Entonces, nos parece apresurado hablar de eso todavía en esta instancia. Sin embargo, en el día de la fecha, en este preciso momento que nosotros estamos hablando acá, se está realizando la toma de muestras de suelo, muestras de efluente y muestras del agua que se desbordó del pulmón verde, que era agua ya que había transcurrido por la planta de tratamiento de efluentes y esto es importante decirlo, porque una cosa es un vuelco de elementos tóxicos o de residuos peligrosos y otra cosa es que se rompa una sequía de un pulmón verde que está con agua que ya ha transcurrido la planta de tratamiento. Yo creo que no conozco, quiero ser sincero, no conozco el tenor de la denuncia, más que lo que ha trascendido por los medios, pero si lo que ha trascendido por los medios es tan así, la denuncia no es portadora, ni de buena fe, ni de verdad. Nosotros justamente para disipar las dudas y para poder darle tranquilidad al pueblo de Nonogasta y a los trabajadores de la empresa, porque son 900 familias que ven peligrar su fuente de trabajo, hoy estamos tomando muestras de aguas, de efluentes, del agua que está en el pulmón verde, del suelo en donde se produjo el derrame, la medida la está realizando una escribana pública con los técnicos del laboratorio y con el equipo técnico de la Secretaría de Ambiente. Ni bien tengamos los resultados, los vamos a dar a conocer como corresponde. Además de eso, se le han hecho algunos requerimientos a la empresa de forma urgente a los efectos de que en 24 horas nos proporcione una serie de información que creemos importante. Y estamos actuando con la premura que el caso y la comunidad de Nonogasta y de Chilecito amerita y a su vez con la precaución y la cautela que estas situaciones requieren. No se pueden actuar a tontas, ciegas y a locas porque corremos el riesgo de producir más daño. El daño social, el daño laboral, también es un daño ambiental. El hombre, las familias, son parte del ambiente. Así que porque se desborde una sequía que no sabemos, porque lo desconozco, no sé si fue un accidente o no sé si fue intencional. Hay un lugar del perímetro de la curtiembre que está abierto porque hay un problema judicial con quienes hacen esta denuncia. Entonces, le hemos intimado a la empresa que cierre ese perímetro urgentemente para evitar este tipo de cosas en el futuro. Así que todas estas cuestiones están siendo evaluadas por todo nuestro equipo técnico y está puesto a disposición de esta situación. Estamos acompañándola a la comunidad de Nonogasta porque esa es la voluntad de nuestro gobernador y ni bien tomó conocimiento de esta situación, nos manifestó que nos pongamos a disposición de la gente y por supuesto que acompañemos a la intendenta que es del pueblo de Nonogasta y por supuesto que también está muy preocupada por este tema.